Música Vamos a comenzar con las informaciones breves de este día lunes Las primeras de ellas nos llevo a la localidad de Lucio Velópez Allí Club 43 cumplió años, Club 43 cumplió 90 años Y la Presidente Comunal Monica Arán entregó la declaración de interés por parte de la Cámara de Senadores Feliz aniversario a todos sus socios, directivos y simpatizantes Campaña de donación de sangre en Cero Dino No des un brazo, poné el brazo Es la nueva campaña de donación de sangre que este lunes 17 de mayo se va a llevar adelante En Comunidad y Desarrollo Social de la Comuna en el horario de 9 a 13 Si van a solicitar turno o consultar requisitos Comunicarse a través del WhatsApp 3476-6026-64 Comenzó el censo Ibarlucea 2021 Este lunes la Comuna de Ibarlucea comenzó el relevamiento Que permitirá conocer el número real de habitantes de la localidad El operativo pensado íntegramente con fines estadísticos Garantiza las medidas sanitarias necesarias Prevaleciendo el cuidado tanto de censistas como de los vecinos y vecinas de Ibarlucea Hoy fue el turno del casco histórico de Ibarlucea Miércoles 12 de mayo llega el operativo Detectar a Roldán Desde el próximo miércoles va a llegar un nuevo operativo Detectar Con el objetivo de poder seguir fortaleciendo la estrategia de búsqueda Testeo y rastreo de casos del COVID-19 Va a estar ubicado en Abriga San Martín entre Vilcranó y Alberto Mil vacunas antigripales para junes Desde la Secretaría de Salud comenzaron con la campaña de vacunación antigripal Gracias a la llegada de mil vacunas a la ciudad Los geriátricos fueron los primeros en recibir las dos Y quienes se encuentran dentro de los grupos de riesgo Y quieran recibir la vacuna Deberán comunicarse a su centro de salud más cercano El Pusei 493-6010 Leva Perón 493-6011 Maradona 493-6012 Y el PAU 493-6555 Antes y no se suspenden todas las actividades culturales Conforme al último decreto provincial y en virtud de la situación sanitaria Se suspenderán las actividades dictadas en el Centro Educativo Cultural Y en el Club Celulosa Hasta el próximo 21 de marzo Asimismo se informa que la oficina va a permanecer abierta El lunes a viernes a 9 a 15 horas para consultas Pago de cuotas e inscripciones ¡Suscríbete al canal!